¡Suscríbete al canal! Ya me podré ir tranquilo y decir, bueno ya les dejé mucho contenido a mis suscriptores, a las personas que me ven, a mis haters, de todo, ya les dejé, todo perrón, pues ya, ya, ya me podré ir tranquilo, mientras no, mientras todavía les tengo que hacer un millón de videos más, ser millonario y irme tranquilo, oh mis cracks. Ahora sí, en nuevas noticias, ah, van a, va a llegar la nueva skin, es la de el chango, un chango flaco, el que está en la imagen de la, ahora sí que del video. Esa es la, la skin, le están dando un pic, este, la, sí, el picot, es una manita así con, de igual, de la banana. Y, ¿qué más? ¿Qué más están dando? No, es por sí que nada más. Todavía no. Esa es según, según va a ser gratuita. Pero todavía no llega. ¿Qué? ¿Qué? No. Apenas estaba viendo que chocó con eso. Entonces llegaron esos nuevos packs. Y es un pack. Ya no, es un, ya ven que, ya ven que hay six. Six de los, es que es bo, no, ese es bofeta. Bofeta es eso que ahorita estábamos viendo que es para jugar rápido, eso. Ya me entiendo en ese, yo creo que a lo mejor ahí se ven más, pues más, grandes, más gordillos. Igual y dan un poco más, ¿no? A ver, ahorita vemos. En el video pasado, de ahorita, de esta segunda temporada de Space Gaming, Sony MX. Pues no. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? No, puede ser. No, ya no pude. Híjole. Tengo bien poquito tiempo. Les iba a enseñar cómo me convertí en Super Saiyan. Pues se quedaron con las ganas, cracks. Se quedaron con las ganitas. Igual que yo. Vamos a caer en... Aquí. Que se armen los chingadasos. ¿Cómo ven a mi águila? Está chula, ¿no? Pero dale, así cálame. Bueno, miren, vamos aquí. Ahí vamos a arcar ese carro que está ahí. Me quiero enfermar, cracks. Me quiero enfermar, mis seis Paisys. Seis Paisys. Seis Paisys. Vamos por aquí. Ah, les iba a enseñar. En este video... Miren, sí salió. En este video vamos a sacar el pico. Bambi. ¿Qué es este? Este que está aquí. ¿Vale? Destruye piedras. Necesitamos destruir 10 piedras. Este es de escapada veraniega. Tenemos que acariciar lobos y enciende fogata. A ver, Bambi. Aquí enciende el tricho. A ver, Bambi. A ver. Entonces vamos por ese pico, ¿vale? Que no hay mucha ciencia, ¿no? Pero... Esas nuevas armas. Por ahí. Por acá, ¿no? Por acá, por acá, por acá. Ah, piedras, piedras, piedras. ¿A poco estas se... No, estas no. Son de las grises. Son piedras grises. Miren, esa, ¿cómo es la que está ahí? Esta no, esta es hielo. Ese era hielo. Miren, ven. Ah, no, sí. Sí era piedra. Sí era piedra helada. Piedra de hielo. Bueno, ya lo saben, cracks. Cracks, yeah, cracks. Para que nada más estén buscando esas grises. Tres. Ya supimos algo nuevo, cracks. Tres. Miren, ahí vamos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Ahí hay otra. Ay, corto, ¿eh? Menos de cinco minutos. Cinco. Si no, cracks. En cinco. Ahorita voy a con esta que rompa. Igual y me la marca. Ya. Ya la hicimos. Seis y cuatro que están ahí abajo. ¿Ya los vieron? Ya la armemos, cracks. Ya tenemos pico nuevo. Seis. Esas son las que le decían. Las grises. Siete. Iren, para que vean dónde la saqué. Porque ya vean que aquí hay mucha piedra, miren. Estamos aquí. Va entre arroyo amalgama y bahía burbujeante. Y de ahí, entonces, es aquí esta marca. Y en esa marca ya están todas las piedras, va. Que es entonces entre arroyo amalgama, bahía burbujeante y asentamiento arbolado. Para que no estén buscando tanto. Aquí en corto, un montón de piedras y ya. Completamos cracks. Crack de cracks. Cracosos y crackosas. Cracotas y crackosos. En corto. Ya sacamos el pico. Y ahora vamos a sacar la libélula. Enchino una fogata y luego acaricia a lobos. Fogata, fogata, fogata. ¿Dónde hay una fogata? Por lo regular hay fogatas cerca del río. Parece que por ahí hay una fogata. Vamos. Vamos cracks. Cracks de cracks. Crackotas y crackosos. Crackos. Crackos. Enflige daño a oponentes. 2000. Completas misiones de combate. 48 de simple. Misiones de combate. ¿Ya vieron? Aquí está. Igual. Les dejo marcada. Por si quieren rápido caerle aquí. Ya le caen mis cracks. Estamos aquí. rumbo para Bahía Burbujiente donde íbamos a caer aquí en el río, en la mera curvita aquí está, Bambi ya la tenemos ahora nos falta usa un gesto junto a una jugada una terapia una resalto acá hay una escopeta veloz rápido para cuando salgan los chingadosos aquí cracks apenas cracks ya tenemos mochila retro ya tenemos esa iguana a Juana ya tenemos a Juana ya también tenemos a nuestro planeador el que tanto queríamos ahora ya nada más nos falta acariciar lobos o jabalís domados en diferentes partidas acariciar lobos o jabalís domados muy bien desportivas bueno a lo que ya estábamos empezando que eran las misiones que tenemos que sacar ya las sacamos vale que era el iberulín el pico y ya con piedras las piedras también que chau que chau 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 a ver que chau crocs unos tendidos como hondidos y luego si la ganamos agarramos una coronita en el camino bajamos a uno le damos clac 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 para que vean cuántos helados pueden traer esos están chulos los helados eh la verdad están mejor que los estos los botiquines 100% los llenan y las bofetadas o bebida bofetada que se puede correr pues esas ya saben nada más son 6 pues vámonos crocs aquí este es para gasolina miren chiquen tomar surtidor se unes con ZR pero no me deja no 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 ¿qué estás haciendo? trupidín está muy lejos yo creo a ver rápido en corto mami no 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 cerca ahí va ahí está ¿ya vieron? por si no se las sabían cracks esos surtidores son morros unos nitro nitro unos como bandidos ahorita iba a jugar con una amiga pero por hacerles la misión para no molestarlo y así miren el primero de la noche toma 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 el conserje juan a ver ahora sí vamos a ver cuántos helados podemos ahorrar no inventen son un buen vámonos son un buen un buen un buen crack miren chequen bueno y se está llenando constante 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 oh no vamos 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 a ver es que aquí es de aquí arriba para que me arriesgo a bajar no pues sí a entrenar con latas eso ryan enséñale quien manda la canzola se te apareció esa un plato no crack bueno recargamos baluquis ya tenemos 38 segundos vamos a bajar por esos oréganos para hacerme una buena cubanita una buena cubanita cracks miren chulada no es la misma está más chula esta tiene mira pero es que esta tiene esa azul y buena azul pełen journey recompensamos una más bueno éste nos alcance gastamos go 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 Bien, el gobierno de la Ciudad de México Nada mas nos guardaron nuestros impuestos Y ven, para que ahi nos dejaron caer Ay pejejito, ay pejejito También que iba pejejito Chiquillos y chiquillas Ah no es de la Vicente Motua Chiquillos y chiquillas Muertida Esa muertida Esos son presidentes que han sido de México Esos personajes que les estoy diciendo Personajazos eh Han hecho de las suyas Se aventan las tropicudas igual que El Space Bueno, ojala Ojala y les lleve una corona Cracotas y craquitas Mire, ahi hay uno Ahi hay uno El para acariciar Se supone La neta No se como acariciar Nada mas me A ver Vamos a acercarnos A ver como es Como me dijo Toma boleto Caram A ver Es que El día que salió de la casa con prisa Se olvidó tomarla Toma 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 craquitas Craquita de perro A ver A ver Ven Ven Timon Si es Timon No es Pumba Timon y Pumba Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir Ven, ven, ven A vivir así Yo así aprendí Hakuna Matata Como me gustaba Como me gustaba esa película de niño El buen Rey León Y ya que somos gamers También sacaron un este Sacaron un juego para Super Nintendo Chulo mis cracks eh Si pueden Si tienen la oportunidad de comprarse un Super Nintendo Si tienen la oportunidad de comprarse un Super Nintendo Y comprar ese juego de Rey León No cracks Se van a dar una divertida Parece que también está en emulador Para los teléfonos y así No, 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 ven ¡Órale, maestro! ¡Pum! ¡A juego! Ya no más quedan dos Cracks Pónganse chingados los cracks Veme, ve, ve, ve En corto, en corto, en corto, en corto Vamos en corto Vámonos, vámonos Ya voy cargando mis baluquis de mis armas. Y a cazar Kraux. Vámonos de cacería. Nada, nada el pato. Nada, nada, somos tres. Qué gusto me daría llevarles una corona, Krax. En esta segunda temporada de Space Gaming, son G-M-E-K-I-S. Estoy bien loquitos, Krax. 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 Krax y Krax. Entonces, ahora sí que en grupo serían Krax. Y Krax son las mujeres y Krax son los hombres. Aferrado yo, ¿verdad? Déjenmelo en los comentarios, si no les gusta, ¿por qué no? Ay, no, es que no me dicen que me digan. Es que no me dicen que me digan, así. Ya me dicen, ya me voy a ver tus videos. Ya no me voy a suscribir. Recuerden que la meta son, por ahora, 100. O sea, cierre. Un cierrecillo. Esa es la meta. Por ahora. Miren, ya están armando los chingados. Me voy a llevar esta dorada. Un momento, vamos a darle Skranking. Y anda en moto, anda uno en moto. Seguro en la moto. Aquí está muy bien para franquearlos. Tengo 23 segundos. Vamos a franquear. 14, 13, 12, 11. Ahí baila. ¿Me lo vieron? Bien, ahí va. Toma, perra. ¡Minche normal! Soy mitad gangster, Ryan. Lo sabías desde antes. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo, Krox! Nada más nos queda uno. ¡Ahí viene! ¡Vámonos! ¡Huyan! Cámara, desgraciado. ¡Oye! ¡Vámonos! ¡No manches! Hay que aplicar la de Toreto Kroxos. Kroxos, 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 Kroxos. ¡No, mano! Ahora sí me puse como niño de aquí. De 15 años. A ver, a ver, a ver. Vamos aquí. Rápido. Los caminos de mi lugar. Y aunque sea una bofetada. Y ahora sí, papirrin. Vamos a darnos con turbo. Ahí está, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, no, no. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No manches! ¡No! ¡No puede ser! Nada, dejé de nuevo el hijo de la Tiznada. Y se me movía el joystick. El joystick izquierdo se me venía, va. Ahí ustedes vieron. ¿Estoy chavo o no? Estoy chavo. ¡Skroxos! Espero les haya gustado el video. Ya saben, les dejamos información nueva. Y ya saben, si les gusta el contenido del canal, suscríbanse. Denle click a las campanas de Notre Dame. Y saquen la joroba en alto. Siempre la joroba en alto, mis cracosos. Que luzca. Caminen con el porte. Como todos los chulos. Como toda una chulada, lo que somos. Los chulos ravers. Salen, mis cracosos. Pues eso fue todo en este video. Y... Nada más me queda decirles una cosita. Y ya saben qué es. El... Bye-bye. ¡Suscríbete al canal!